No es de extrañar que el régimen de extrema derecha utilice las armas más sucias y bajas para lograr su propósito de impedir la llegada de la oposición al poder y para mantener al país en la hegemonía de 212 años. Ya lo hemos dicho, su guerra sucia la trasladan mecánicamente al terreno electoral. Para ello utilizan la acumulación dictatorial de poderes y identidades oficiales, procuraduría, fiscalía, contraloría, registraduría, congreso, parte de la justicia y desde luego su prensa. Las denuncias en este sentido se han multiplicado entre más se acerca la jornada electoral del 13 de marzo para elegir congreso y escoger candidato presidencial en las coaliciones. Y el objetivo civil y militar es Gustavo Petro y el pacto histórico. Se ha denunciado que los organismos judiciales han montado entrampamientos para tratar de enlodar a Petro y que el caso de Piedad Córdoba, además de revivir una venganza contra una persona odiada por el uribismo, pretenden utilizarlo para enredar al candidato de izquierda. Es decir, hacer un refrito de acciones judiciales viejas y revivir por órdenes de Uribe la farpolítica, la llamada farpolítica, y artificialmente ligarla al pacto histórico a sabiendas de que no es cierto jugarse así la carta de siempre. Poner a las vikis y los néstores a hablar de eso y pescar en ese río revuelto y podrido. Para ello y contra piedad utilizan sus armas más detestables como el macartismo, el racismo, el machismo, la misoginia y demás puñales. Ante el crecimiento de la oposición, la extrema derecha está afanada y es cuando más peligrosa se vuelve. Necesitan en muy poco tiempo, de acá a mayo y a punta de insidias y mentiras, torcer la tendencia que anuncia un triunfo de la oposición. Pretenden judicializar a Petro, como sea, y ya sabemos que operan con falsos testigos, falsos positivos, montajes y recursos del Estado mismo. Es decir, están combinando sus formas de lucha, de las cuales desde luego no se excluye la violencia física, al punto que el propio Petro afirma que vive con el temor de un atentado. Y cuando desde diversas orillas democráticas se dice, cuídese Petro, se está hablando de proteger al candidato y al pacto de todos los ataques que seguro van a venir. Esa protección tiene nombre, multitudes y sobre todo este 13 de marzo, unas votaciones masivas y contundentes en la consulta y desde luego para Cámara y Senado, por el pacto u otros sectores alternativos. Hay de dónde escoger. Unas mayorías funcionan como talanquera popular a las pretensiones de destruir física y moralmente a Petro y al pacto y a la oposición. Los riesgos van a ser de todas maneras más grandes de marzo a mayo, pero así de grandes deben ser las manifestaciones, el apoyo y la protección popular a Petro. Desde luego hay que contener otra violencia que es fundamentalmente paralela a todo esto, el fraude electoral en todas sus expresiones. Y contener también a punta de urnas las presiones de los gringos que se oponen al cambio y, por ejemplo, imbecilidades como las de Andrés Pastrana, que en su perverso delirio dice que el fraude será de la registraduría pero a favor de Petro. Hágame el favor la imbecilidad. El 13 de marzo entonces no solo está en juego el Congreso, sino el destino mismo del país. Hay que tomarse esas elecciones mucho más seriamente por ahora que las propias presidenciales. Con un último esfuerzo, sumada la oposición, el pacto, los verdes, liberales, indígenas, afros y demás pueden ser mayoría sobre todo en el Senado. Ese voto es definitivo y debería ser una antesala que marque con una contundencia la primera vuelta presidencial para que quizás y ojalá sea una sola y evitarnos el peligro de ese tiempo enorme hasta el mes de mayo en el cual la hegemonía extremista puede hacer lo que sea para detener el futuro. Para ganar en primera vuelta, el candidato deberá obtener la mitad más uno del total de los votos válidos, o sea, el 50,0001%. Con un censo electoral de 39 millones de personas y una abstención que más o menos es del 45%, el total de votos sería de en torno a los 23 millones y la mitad sería 11,5 millones más uno. Desde luego, esto es tan solo una aproximación, la abstención puede subir o bajar, lo mismo que los votos no válidos. Y se debe tener en cuenta en ellos los jóvenes nuevos inscritos, menos voto en blanco seguramente, mayor politización del país, que es una ventaja enorme, variables que todas cuentan. Entre más pronto el país tome la decisión presidencial, menos riesgos en todo sentido, debidas, de fraudes. Y desde luego la mayor protección al pacto y a Petro es democráticamente sencilla. Un voto por la vida.